No le escribo mi nombre en las sienes, él me dice mi siana, coge tu un tren y nos vamos a Miami allí con los dreading La vida es breve y aunque pa'lante seguimos, estamos sin blancas, coge tu un tren y nos vamos pa'lanta, nos sembramos unas plantas, escribimos canciones de country y ya está, carretera y manta, contigo no hay miedo cariño, donde tú quieras, donde sea tu manda, que sabes que soy muy flamenca y me da lo mismo Kentucky que Holanda Estoy aprendiendo noruegos, idiomas helabos, conjuros hebreos, te lo crees tú y me lo creo, nos recreamos en nuestro vacío, dame lo mío, que llevo el invierno instalado en el cuerpo, desde que te agío, me somo al balcón y todo está muerto Te resucito muy fuerte, escribiendo sonentos, besándome mal en los días de los que el planeta era nuestro, lo que era nuestro Siempre hemos sido los polos opuestos, el fuego y el agua, y a golpe de fragua y cemento, palito pa' nuestra cabana Quiero decir que me encanta que entrara ahí en catalán, cada vez hay muchas gracias que me pienso de la tema, lo entendemos todo lo que deciden en la letra, pero entendemos el mensaje fundamental del contenido que mantiene, que es ese esencial, que la miren, una verdad, y bueno, muchísimas gracias a los que estamos, vamos a ver, y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver A ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Que siga creciendo el movimiento Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver